En los primeros días de este año 2021, los precios que se trasladan a los consumidores en el recibo de la luz sufrieron un importante incremento. Según nos explicaron, era algo puntual y se debía a los efectos de la borrasca filomena. Por otro lado, en el sector de la energía eléctrica se están produciendo cambios o movimientos importantes en los grandes grupos o empresas. La página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explica que la regulación del sector eléctrico está siendo objeto de una profunda reforma. En diciembre de 2020, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables. El organismo regulador en España, la CNMC, por su parte apunta a la necesidad de una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental y a la creación de un fondo verde para mantener el equilibrio del sistema eléctrico. Analizamos hoy estas cuestiones con la colaboración de José María Marín, es catedrático de Economía Aplicada, profesor honorífico, si no me equivoco, de la UNED, expresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Bienvenido, muy buenos días José María Marín de nuevo. Buenos días Isabel, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, pues vamos a aclarar muchísimas cuestiones en torno a este tema porque según vas buscando información y documentación te vas encontrando con cosas que te sorprenden y que no son fáciles de entender. Vamos a hablar primero de esa subida que se produjo a primeros del mes de enero, pero que ahora en el mismo mes de enero se ha producido también una importante bajada en esos precios. Vamos a hablar de los orígenes de los precios, de por qué se han subido a primeros de enero, por qué ha sido tan notorio o se ha reflejado tanto en los medios de comunicación y si estas cuestiones son temporales. Sí, bueno, lo primero que hay que recordar es que la subida de precios en los mercados de electricidad en todo el mundo son periódicas, cuando están vinculadas, como es el caso de España, a un producto tan sensible a las temperaturas y a la demanda de los otros mercados de otros países como es el gas natural. Por tanto, esto que hemos visto en enero del año 21 es algo parecido a lo que vimos en enero del año 20 o lo que vimos en años anteriores. Las razones fundamentales es que cuando confluye una alta demanda, normalmente en Asia y una ola de frío en Europa, pues España sufre extraordinariamente la subida de precios. Hay que recordar que España es un fuerte importador de gas natural. Frente a Asia, por ejemplo, pues va detrás de China o va detrás de Corea o va detrás de Japón o va detrás del continente en general asiático, India también. Todos esos países demandan gas natural. España demanda gas natural en una elevada proporción. Depende del gas natural para fijar los precios por un sistema marginalista que luego si se considera, pues podremos comentar que es un sistema un poco peculiar, pero que es un sistema que nace de una indicación de la Unión Europea y cuando se dan, decía, todas esas circunstancias de elevada demanda y de ola de frío, pues se producen los precios. ¿Cuál ha sido la singularidad a principios de enero del año 2021? Pues que esa subida de precios ha sido muy alta. Baste con recordar rápidamente que el precio del megavatio hora, que es la referencia que inevitablemente tenemos que utilizar en enero del año 20, estaba en torno a los 55 euros por megavatio y en enero del año 21, es decir, en nuestro enero, en el último año, pues estaba en el entorno de los 90 euros por megavatio hora. Esto es lo que ha tenido de extraordinaria esta subida de precios, que insisto que se repite cuando se dan esas circunstancias que se suelen dar siempre en enero, en febrero, en diciembre, cada año, pero este año 21 se han dado y se han dado de una manera más aguda. Esas son las circunstancias que cuando se dan, se superponen y produce esa subida de precios. Y esto se va a seguir produciendo en diciembre, en enero del año 21, del año 22, si no se cambia el sistema de determinación de precios. ¿Qué fundamentos? Entonces vamos a explicar, José María Marín, los fundamentos teóricos, si se puede decir así, de mercado y empresariales que intervienen en los precios. Y también me gustaría, usted ha comentado que pasa igual aquí que en otros países. ¿Es igual el mercado eléctrico o el mercado energético español que el resto de los más cercanos a nosotros? Claro, primero de todo, es más dependiente España de gas natural y, por tanto, es mucho más sensible a las evoluciones de precios del gas natural. Cuando, como comentábamos hace un momento, pues en el mes de enero en Asia se produce un repunte de la demanda, pues nos encontramos con que hay que pagar más por ese gas natural que está ahí en el mercado internacional y que puede elegir destino o viene a España o se va a Japón. Y si Japón paga más en ese momento, pues entonces se lo lleva a Japón porque ese es el mercado internacional. Eso es un primer dato que es un dato que creo que hay que tener en consideración. Por lo demás, hay otro factor que son los impuestos, al que luego también nos referiremos si se considera oportuno a lo largo de la entrevista, que encarece, porque son impuestos variables, están en función del precio de la electricidad en este caso y como van sobre ese precio y son un tanto por ciento de ese precio, pues cuanto más sube el precio de base, por decirlo así, más aumentan los impuestos. Al ser tan España dependiente, al ser España tan dependiente del gas natural, pues compite mal con otros países que tienen un menor nivel de dependencia o que tienen recursos propios, ¿verdad? Nosotros el gas natural todo lo tenemos que importar de esos mercados que normalmente suben los precios cuando aumenta la demanda, como es absolutamente natural, ¿verdad? Entonces, en una comparación rápida con Francia, pues salimos muy desfavorecidos porque en Francia hay centrales nucleares que generan una energía considerablemente más barata que la energía eléctrica que generamos en España en ese mix energético, en ese esquema de producción diverso en el que desde luego también tenemos nucleares pero en una proporción pequeña, pero además tenemos otras fuentes de generación que son extraordinariamente más caras como la del gas natural. ¿Por qué España, se podría preguntar, tiene esa fuente de generación cara? Pues esto es una cuestión de la política energética, es una consecuencia de la política energética de muchos años. Hace demasiado tiempo casi ya para recordarlo, teníamos una generación en base al petróleo, se cambió la política energética, desde luego con buen criterio, hacia fuentes más respetuosas con el medio ambiente y eso supuso la construcción de ciclos combinados de gas natural. Posteriormente, para dar un paso más en la lucha medioambiental, se decidió una política energética basada en las energías renovables y todo ese camino, con independencia de que quizá las decisiones, por lo que a las energías renovables se refiere, se tomaron en un momento en que el mercado de plantas de generación de renovables, fundamentalmente solar, estaba extraordinariamente caro, pues todo eso lo que ha hecho es que las fuentes de generación en España estén ahí y las empresas que invirtieron en ciclos combinados no han tenido tiempo de amortizarlo y todo eso hay que pagarlas. Y las empresas que invirtieron en plantas de renovables, fundamentalmente en lo que se ha dado en llamar en términos populares los huertos solares, pues se instalaron en un momento en que las placas solares eran caras y poco eficientes y ahora mismo las placas solares son muchísimo más baratas y muchísimo más eficientes. Hablo de las placas solares, tendríamos que hablar de todo el proceso de la energía de generación en base a solar. Se ha abarotado y ha aumentado su eficiencia, pero ya teníamos en España esas otras plantas, muchas, con una tecnología anterior y más cara. Y todo eso, todo eso sumado, pues hace que España en una situación comparativa de precios de energía eléctrica, pues salgamos mal y salimos como aproximadamente el quinto país de Europa en el que la energía eléctrica es más cara. Lo cual, por cierto, resta competitividad a las empresas españolas en su proceso de inversión, lo cual, por cierto, además castiga a las familias y, como suele ser habitual, desgraciadamente, castiga a las rentas más débiles y a las empresas también más débiles. Lo cual, pues los más vulnerables siempre salen más perjudicados mientras persistamos en nuestro actual sistema. ¿Qué presión o qué papel tienen las grandes empresas en este comportamiento del mercado eléctrico y de los precios en España? Vamos a ver, las grandes empresas tienen un papel fundamental, porque voy a destacar uno. No hablaré de que generan empleo, no hablaré de que generan PIB, que todo esto es muy claro y sin duda ninguna lo hacen y lo hacen bien, pero además me voy a centrar en que son el elemento fundamental para garantizar el suministro eléctrico, lo cual es crítico, es absolutamente fundamental. Pues bueno, todas estas empresas tienen sus accionistas, tienen su cuenta de resultados y tienen sus objetivos empresariales, como no podía ser de otra manera y es absolutamente lícito y normal. Y es ese deseo de las empresas por maximizar su cuenta de resultados lo que naturalmente les lleva a trasladar a los consumidores cualquier incremento de precios que se produzca en el mercado. Pero luego además está ese otro sobreincremento, por decirlo así, que viene de los impuestos, que son diversos, que son variados y que encarecen extraordinariamente el precio de la electricidad. Recordemos brevísimamente que son tres los componentes fundamentales en el precio. En primer lugar, hay que hablar del precio de base de la generación eléctrica, que es lo que se les paga, por decir así, a las compañías productoras de electricidad. El segundo gran capítulo es lo que se deben llamar, es un término técnico quizá un poco claro, que luego si lo consideran pues ya hablaremos sobre él, que son los peajes. Los peajes reúnen toda una suma de factores que naturalmente alguien tiene que pagar y en nuestro sistema de determinación de precios pues los paga el consumidor. Que va desde el pago que en toda España el precio de la electricidad sea igual, me refiero a Lanzarote o a Badalona, de tal manera que todos esos diferenciales de precios en la producción y en el transporte pues los paga también el consumidor por término medio. Y ese es un elemento importante. El transporte y la distribución. El transporte y la distribución basta con generar la electricidad, luego hay que llevarla hasta las empresas o hasta las familias. Bueno, esos son 7.000 millones de euros al año, es decir, que no es una cifra menor. Luego hay otros 7.000 millones que es lo que hay que pagar a esas plantas renovables que no son rentables pero que se instalaron en un momento en el que la política energética del gobierno de turno decidió que se establecieran en España por motivos medioambientales. Bueno, pues ya llevamos 7.000 millones del transporte de la distribución y llevamos otros 7.000 millones de las renovables. Además, como ya he hecho referencia, al sistema no peninsular, al tema de la interrumpibilidad o a los pagos por disponibilidad, es decir, tener plantas que no están funcionando normalmente pero que en un momento determinado por necesidades del sistema se les exige a las empresas que pongan en marcha. Esto fundamentalmente vuelve otra vez a referirse al ciclo combinado que a lo mejor está en torno a un 20 o un 25% de su utilización pero que hay que tenerlo disponible para que entre a generar electricidad. Bueno, todos estos son sumandos que constituyen ese gran segundo capítulo de peajes que se suma al primero que es el coste básico de la electricidad. Bueno, entonces hay que recordar que además el precio de la electricidad que se compone de esos tres factores que estamos comentando el primero, el coste de la electricidad o el precio de la electricidad de base el segundo, que son esos peajes que también hemos comentado que son diversos conceptos pero muy importantes en su cuantía y por fin, el tercer gran capítulo son los impuestos y hay que recordar que sobre la electricidad gravitan al menos tres impuestos fundamentales el primero de ellos es el impuesto especial sobre la electricidad que es aproximadamente un 5% sobre el precio base más esos otros sobrecostes que les hemos llamado peajes, como se les quieran llamar y entonces pues vamos sumando y sumando y sumando el segundo concepto de impuestos es lo que se ha dado a llamar también los derechos de emisión, todo esto lo acaba pagando el consumidor claro, los derechos de emisión son la necesidad de pagar por emitir CO2 es consecuencia de la política energética y de su respeto por las cuestiones medioambientales que implica ese sobrecoste de CO2 CO2 que es también extraordinariamente alto porque en el año pasado, en el año 2020 eran unas 24 o 25 euros por tonelada de CO2 y en este año 2021 ha pasado a ser 33,7 es decir, que es un sobrecoste nuevamente importante cada vez que hablamos de un sobrecoste en electricidad vemos que es un sobrecoste importante que vuelve a pagar el consumidor y luego ya coronando todo la fiscalidad que gravita sobre el precio de la electricidad pues está el IVA, ese IVA del 21% que va sobre el total de la factura que también naturalmente lo paga el consumidor así que como se ve, esta es una suma de penas unas que vienen del mercado otras que vienen de las decisiones de política energética y de política medioambiental y por fin otras decisiones estrictamente fiscales con lo cual el precio de la electricidad tiene esos tres tercios podríamos decir que el precio de la electricidad se reparte no, no es exactamente así pero es una simplificación en esas tres partes y esas tres partes se suman y las tiene que pagar al final el consumidor final José María Marín en la entrada me he referido a una propuesta aprobada en el Consejo de Ministros sobre ese Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que rebajaría la factura porque se pretende sacar el recibo del recibo, el coste de las primas a las energías renovables en este momento las energías renovables tienen un peso importante en esa factura bueno, es una decisión de política energética las cosas tienen su precio y alguien las tiene que pagar la decisión del gobierno es que en lugar de pagarlo los consumidores eléctricos pues lo paguen los consumidores de otras energías como por ejemplo pues los consumidores de gasolinas o de diésel ya no es como lo vea yo que desde el punto de vista económico tengo mi criterio desde el punto de vista técnico es que naturalmente pues los consumidores eléctricos estarán más contentos las compañías eléctricas estarán más contentas y las compañías petrolíferas y los consumidores de gasoil o de diésel pues estarán mucho más preocupados porque tampoco en el tema de precios de gasolinas o de diésel tenemos ahí una excesiva flexibilidad para andar subiendo precios por esta o por cualquier otra vía yo creo que bajar los precios de la electricidad y subir los precios de la gasolina o del diésel dado que en muchas ocasiones el consumidor final que va a tener que pagarlos o lo paga por electricidad o lo paga por diésel consumidor final tanto sean las empresas como las familias pues va a seguir pagando bastantes impuestos ahora es que las cosas hay que pagarlas también las puede pagar el Estado y entonces tenemos déficit público y tenemos un déficit público en estos momentos que no hace aconsejable cargar mucho más el déficit público que hay que financiarlo entre otras cosas con deuda pública y los niveles de déficit y los niveles de deuda creo que están en un nivel extraordinariamente preocupante para la economía española José María Marín bueno me gustaría que dejásemos para el final de la entrevista el papel de los organismos reguladores en España es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y las propuestas que desde esta institución se hacen para hacer una pausa y hablar un poco más de las renovables porque las renovables a lo largo de los últimos años en España primero se impulsan luego hay grandes empresas que invierten en renovables que finalmente bueno pues no les es rentable seguir funcionando con ellas ¿cuál es la situación en este momento y el papel de las renovables en España y cuál ha sido en estos últimos años? ¿positivo? ¿negativo? ¿se ha gestionado bien la política energética en ese sentido? El papel de los renovables es crítico y va a serlo cada vez más esta es una cuestión que ya creo que no merece discusión vivimos en un mundo en el que el respeto por la conservación del medio ambiente va cada día más en aumento y creo que tenemos que felicitarnos de ello ahora todo eso tiene un precio es decir las decisiones de generar energía eléctrica en base a energías renovables pues tiene un precio y tiene unas limitaciones el precio felizmente cada vez va siendo menor la tecnología es cada vez más eficiente más eficaz y las energías renovables cada vez son más rentables las de ahora pero las que instalamos hace 15 años pues desgraciadamente lo eran y lo son mucho menos con lo cual ahí tenemos ese lastre ese sobrecoste por haber tomado en su momento una decisión de energías renovables quizá se debería haber retrasado 5 años, 6 años aquella decisión pero esto es agua pasada se tomó en ese momento y ahora lo que hay es un sobrecoste en los precios de la electricidad por aquella decisión las energías renovables hoy por hoy tienen importantes limitaciones limitaciones muy obvias la primera de ellas es que pues la energía solar funciona cuando hay radiación solar suficiente y por las noches pues no hay radiación esto parece una perogrullada pero conviene recordarlo la energía eólica que también está experimentando un avance tecnológico importantísimo pues funciona muy bien cuando hay viento y cuando hay menos viento pues no funciona muy bien no funciona o funciona por debajo de lo esperado y claro todo eso además se suma a que vivimos en una sociedad cada vez más exigente desde el punto de vista de la calidad de vida y queremos tener en casa o en las empresas un alto nivel de electrificación que nos proporciona rentabilidad o en el caso de las familias comodidad palefacción agua caliente aire acondicionado etcétera pues todo eso hay que pagarlo si es lo mismo que las energías renovables que están ahí al principio de la cadena todas las decisiones que vayamos tomando en una sociedad cada vez más sensibilidad por los temas medioambientales tiene que pagarse porque el medioambiente tiene un coste y tenemos que ser muy conscientes de ello es yo comprendo que es un tema polémico es como el cierre de las centrales nucleares mi reflexión es que no se haga de manera precipitada porque si se va a un cierre precipitado de centrales nucleares pues no se pueden sustituir por esas energías que no están disponibles las renovables algunas de ellas por la noche o cuando no hace viento entonces tiene que ser un proceso absolutamente pautado muy bien coordinado para que ese objetivo irrenunciable que es el respeto medioambiental absolutamente irrenunciable sea posible y no sea excesivamente caro para la sociedad española José María Marín usted apunta a esas ventajas en respecto o con respecto al impacto medioambiental pero últimamente también se está hablando de un impacto medioambiental de las renovables en su utilización excesiva quizás hablo de las fotovoltaicas o incluso de la eólica en algunos casos ese es otro riesgo nada es perfecto nada es perfecto y es un trade-off y tenemos que elegir finalmente entre unas cosas u otras y situarnos en un punto de equilibrio yo creo que los temas medioambientales ya son indiscutibles que merecen un respeto incuestionable pero tienen un coste y ese coste pues hay que hacerle frente tenemos la gran ayuda de la tecnología que cada vez lo va haciendo más eficiente más respetuoso y después tenemos ahí esa lucecita que cada vez es más intensa que es el almacenamiento de la energía de las renovables es decir que por el día en las altas horas de insolación o en los lugares donde hay una fuerte insolación se podría producir una gran energía procedente de la radiación solar y habría que almacenarla bueno pues ese paso de que habría que almacenarla aún no está suficientemente resuelto y hay una serie de líneas de investigación muy prometedoras pero que aún no están implantadas en el mercado que van desde las baterías hasta distintas tecnologías que son muy técnicas y ahora no merece la pena pero que no están aún disponibles los expertos piensan los tecnólogos piensan que lo van a estar y lo van a estar pronto pues ojalá sea así pero de momento desgraciadamente pues no lo tenemos y mientras pues tendremos que hacer un equilibrio un equilibrio entre fuentes muy respetuosas con el medio ambiente y fuentes que son menos respetuosas con el medio ambiente pero que por el momento siguen siendo imprescindibles José María Marín no le quiero quitar más tiempo usted ha sido presidente hasta hace muy poco de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de hecho cuando se creó este organismo usted empezó como presidente directamente junto con su creación ¿qué papel tiene la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en este momento y qué indicaciones está dando en relación a los precios de la energía y al sector eléctrico en general? Bueno en primer lugar debo decir que para mí ha sido un honor ser el primer presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia durante los últimos siete años y que ahora que he dejado de serlo pues he tenido una satisfacción no menor que es la vuelta a mi casa madre que es la universidad en general y nuestra universidad la UNED en particular donde llevo muchos años de docencia y de investigación y por tanto estoy ahora en una situación de estudio de reflexión en el que trato de aprovechar la experiencia mi vida en resumen ha sido un aprender para enseñar qué es lo que pretendo hacer ahora durante los próximos años su pregunta era muy concreta su pregunta era cuál es el papel de las agencias de regulación y de supervisión de los mercados que en España es la CNMC y que en otros países estas agencias están en todos los países del mundo menos en dos o tres que pueden estar en la mente de todos estas agencias son imprescindibles y son una de las instituciones no diré la más fundamental ni muchísimo menos pero una de las instituciones básicas de cualquier país su papel en España y en el resto de Europa y en el resto del mundo es regular y supervisar el sistema energético por lo que ahora se refiere a la conversación que estamos manteniendo porque la CNMC tiene responsabilidades en energía pero también las tiene en transportes también en vigilancia de la competencia en general de los mercados etcétera pero hablando estrictamente en el papel de la CNMC en materia de energía hay que recordar que el primero de ellos es el de regular y supervisar el sistema eléctrico dictar las normas necesarias para que el funcionamiento sea lo más adecuado posible vigilar su cumplimiento y sancionar aquellos casos en que se produzcan desajustes en la actuación de compañías generadoras de compañías transportadoras o de compañías comercializadoras con una visión general centrada por encima de cualquier otra cosa en la defensa del interés general es una institución del estado la CNMC no es una institución del gobierno depende del parlamento tiene que rendir cuentas en las cortes y entre naturalmente el poder judicial y es así como se viene haciendo porque es así lo que marca la ley de creación de la CNMC es muy difícil pensar que haya instituciones débiles en países fuertes o instituciones fuertes en países débiles quiero decir con ello que las instituciones y la CNMC es una de ellas es un eslabón en esa larga cadena de instituciones que sustentan y garantizan la calidad del país y que sustentan y garantizan la calidad de la supervisión y de la regulación de los temas energéticos que es de lo que trataba nuestra conversación muchísimas gracias José María Marín un placer contar con su participación de nuevo bueno llevamos muchos años contando con con la participación habitual de José María Marín en los programas de radio y también en los programas de televisión que realiza la UNED hasta una próxima ocasión y volveremos a hablar de estas cuestiones gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video